No me entienden. Ojalá tuviera su cuerpo. Ojalá supiera el daño que me hace cuando me habla. Es que cuando no me entienden. Me siento perdida. Desearía estar sol. Ya no tengo la culpa. ¿Me querrá como yo lo quiero? ¿Por qué me sale todo mal? Ojalá tuviera lo que ella tiene. ¿Por qué? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué me siento tan insegura? Sí, 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 sí. Es que cuando alguien tiene que empezar a demostrar, ¿Qué es el color de la música? ¿Qué es el color de la música? ¿Qué es el color de los que vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!